Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta Braulio, despierta Braulio Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan La luna ya se metió, que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y un placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Ra, ra, la vivo, a la voz, a la bimbomba, va va, 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 ra, ra, ra No puedo prohibir No, espérate Que le muerda Nada más un pedacito Un pedacito Apúrese Tranquilo es el pastel Embárrales Mamá quítale un pedacito Ya Ah bueno Queremos pastel